Amigos, volvemos con ustedes para continuar entregándoles lo más importante de la información del ámbito local. Asimismo, dialogamos con el arquitecto Ernesto Mendoza, quien es el constructor de una de las etapas de la Casa del Gobierno Descentralizado, el municipio de San Lorenzo. Estamos hablando de la Casa Municipal, porque queremos aclarar, esta construcción está dividida en dos etapas, la primera y la segunda. Los primeros dos pisos, los dos pisos de abajo, fue contratado el arquitecto Ernesto Mendoza y la segunda etapa, los dos otros dos pisos, fue contratado por otro profesional. Tenemos una importante nota que nos entrega el contratista. Aquí está. Ernesto Mendoza, quien es el responsable de la construcción de la primera etapa de este edificio. Arquitecto, nuestro saludo para usted a nombre de Manglar Televisión. Cuéntanos un poquito, la etapa que a usted le corresponde, su contrato, el contrato de la obra, está avanzado, hablando en un porcentaje, ¿a cuánto está? Bueno, como ustedes pueden ver, está la obra avanzada en un 90%, ¿no? Solo nos falta lo que es obra de acabado, ya está todo lo que corresponde a obra gris. Bueno, ¿y por qué no ha culminado esta etapa que le corresponde a usted? Bueno, la etapa no se ha culminado porque usted está viéndolo. Tenemos un poquito de demora en cuanto a la segunda etapa, que es la parte de arriba. No podemos avanzar porque tenemos filtraciones de agua, ¿no? Entonces las filtraciones de agua nos dan problemas en cuanto al acabado, ¿no? No permite el avance de la obra. Los materiales se nos están deteriorando y usted sabe que no se... Puede constatarlo usted mismo, ¿no? ¿Fecha para culminar? Yo estimaría, a partir de que termine la segunda etapa de cerrar el tapagrada y lo que es paredes, que no me filtre el agua, en un mes, mes y medio estaría terminando los aquejas acabados. ¿Estaría listo esta primera etapa para ya empezar a trabajar aquí? Exactamente, de lo que me corresponde a mí. Entonces, en cuanto tiene que ver al costo de la obra, en cuanto tiene que ver a la gente del municipio, quienes son los contratantes, ¿qué le han dicho? Ellos están conscientes del problema, ¿no? Sobre todo lo que fue la demora en la contratación de la segunda etapa, que eso es lo que nos retrasó en sí el cronograma. Pero ¿por qué hay dos contratistas en esta obra? Lógicamente. ¿Por qué? Eso ya no me corresponde, eso lo corresponde al municipio. Bueno, yo creo, supongo que debe ser por la parte de recursos, ¿no? Bueno, entonces, ¿usted qué podría decir a la ciudadanía sanlorenseña? Le diría que tengamos un poco de paciencia, ¿no? Que las cosas se están dando, estamos avanzando, y esperamos terminarla lo más pronto posible, ¿no? Bueno, muchas gracias, arquitecto. Gracias a usted. Un saludo a la gente de San Lorenzo.